¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cómo subir rápido de nivel en Dragon Ball Z Kakarot. ¿Queréis subir el nivel 250 y no sabéis cómo o tenéis un nivel muy bajo para seguir completando desafíos, vuestros desafíos? Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar un método que sirve para subir de nivel. Como veis, haciendo streamings en Twitch, hemos estado subiendo de nivel en 2 o 3 días y la verdad es que tenemos a Goku al 250, a Gohan también y a Vegeta también. Os voy a enseñar este proceso, para ello nos vamos a ir a la casa de Son Goku, que es lo primero que vais a necesitar. Una cosa muy importante es que le deis like a este vídeo, para que la gente que no lo sabe pueda aprovechar este mini tutorial, esta mini guía, para que pueda subir de nivel a sus personajes. Eso es importante, ¿vale? Es muy, 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 muy importante que colaboreis con apoyo, como venís haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Bien, también haber subido estos días los secretos de las comunidades, ¿vale? Para subir las comunidades al tope y que podáis tener una comunidad subida sin ningún tipo de problema. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir a la casa de la mujer de Goku y sus hijos, que es la casa de Chichi, ¿vale? ¿Por qué vengo aquí? Porque para este tutorial vais a necesitar un plato, un plato que te prepara Chichi, ¿vale? Podemos decir preparar un plato, creo que era un plato, sí. Vale, voy a buscarlo, antes de nada. Pescado, pescado no era. Super festín de carne, no era. A ver si lo encuentro. O a lo mejor no era un plato, era un menú completo, ¿eh? Menú de carne, a ver. Pasta deluxe. Ramen. Menú de carne deluxe. Este no era. Este no era. Menú de carne especial, super deluxe, marisco, carne premium. Marisco premium, carne celestial. Ahora no lo encuentro. Filete salvaje añejo, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Bien, este es el primer objeto que tenéis que fabricar. La carne de dinosaurio, la de lobo, todo eso la podéis encontrar en el mapa. Algunos objetos creo yo que los podréis comprar. Pero esta carne la podéis encontrar o farmeándola bien, fruta aromática y demás, o carne. Para eso os vais al mapa, le dais al cuadrado antes de ir a cualquier zona y os sale qué objetos hay en esa situación, ¿vale? Esto es para que nos aumente el ataque de ki. Porque vamos a subir de nivel con ataques de ki, ¿vale? Entonces, filete salvaje añejo, ya lo tenemos, por tanto, sería este objeto y la megamasa de nivel 5. La megamasa de nivel 5 os voy a decir ahora dónde se adquiere, para ello vamos a salir de la casa de chichi, ¿vale? Y el siguiente punto al que tenemos que ir es Capsule Corporation, ¿vale? Nos tendremos que ir a Capsule Corporation, a esta zona, va a cargar la partida, vamos a entrar dentro de Capsule Corporation y lo que vamos a hacer ahí, ¿vale? Es hacer el método de subida de nivel, ¿vale? Si tenéis el DLC de Bonju, mejor. Si no tenéis el DLC de Bonju, os voy a decir en este vídeo otro método. No es tan rápido, pero yo recomiendo tener el DLC de Bonju, ¿vale? Bien, una vez estamos delante del Android 21, ¿vale? Ahora os explicaré una cosa. Nos vamos a objetos y nos podríamos comer el filete. Yo no me lo voy a comer porque ya lo tengo... Filete salvaje añejo. Yo ya tengo a Goku al nivel máximo, así que... Bueno, podría comérmelo, me lo voy a comer. Podría comérmelo. Y nos vamos a tomar una megamasa, ¿vale? Nos vamos a tomar una megamasa de nivel 5, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Que aumenta un 50% la experiencia. Esto tiene que hacerse con la comunidad entrenamiento subida al máximo, obviamente, para tener todas las bonificaciones. Ya tenemos arriba efecto de comida activo, la experiencia, que es el color marroncito y lo rojo, que es el ataque aquí, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener desbloqueados todas las partes de modificar del entrenamiento nivel 10 y todo completado, ¿vale? Marc, no tengo el entrenamiento de Bonju. Pues nos metemos en el de Cell, ¿vale? Nos metemos en entrenamiento, ¿vale? Entrenar. Y nos vamos a Cell y por lo menos hasta... Hasta el nivel 120, 130, ¿vale? Os va a servir. Bueno, 150, yo creo que más. Lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Es lanzar Genkidamas con Goku. Spamear Genkidamas. Yo los derroto porque... Porque, bueno, porque, bueno, aquí hay una bajada de frames provocada por el juego, pero yo los derroto enseguida. Nos dan 410.000 de experiencia. Lo que quiere decir que esto lo tenéis que repetir constantemente, ¿vale? Constantemente. Para los que tengáis el entrenamiento de Bonju, simplemente, si estáis al nivel, por ejemplo, 70, Empezaría con el de 40, con los objetos adquiridos. Empezaría con el del 40 hasta el nivel 90 o 100 y haciendo cositas del mapa. Y al nivel 100 me vendría al entrenamiento de Bonju nivel 75. Si entramos en el entrenamiento de Bonju, simplemente con que Gohan y Vegeta hagan los ataques de ayuda, la deletean. Y con el nivel 100 también. Cuando estamos al nivel 135, bueno, 150, creo que por el 150 por ahí, a Bonju de nivel 100, aquí nos da menos experiencia, también nos la cargamos, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo de Cell. Tengas lo de Bonju o no. Pero yo, por ejemplo, lo he hecho aquí porque es más rápido. Es más rápido. Haces así, la revientas y ya está. Aquí es más rápido. Entonces, mientras que has hecho 2 de Cell, 2 entrenamientos de Cell, aquí has hecho 4 de Bonju. Te da menos experiencia. Bueno, ahí, 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 ahí. Te da más experiencia al de Bonju. Te da más experiencia al de Bonju. Y esto lo tenéis que hacer constantemente. Entrar y así, así, así. Sé que es un poco aburrido. Pero no hay fallo. Como estáis viendo, sea aburrido o no, no hay fallo. Así vais a conseguir subir vuestros personajes al nivel máximo, como he hecho con Goku y Vegeta. Y no solo ellos, sino que, ¿veis que pone subida de nivel y no os marca a la izquierda ningún personaje? Hay gente que dice que está bug. No está bug. Es que estamos subiendo otros personajes de nivel también. Que son los secundarios. Klin, Yamcha y compañía. Lo digo porque hay gente que esto no lo sabe. Hay gente que se cree que eso está bugueado. Y no es que esté bugueado. Es que están subiendo otros compañeros. Este tutorial lo quiero hacer. Y ya hice uno parecido porque este tutorial funciona con la última versión del Dragon Ball Z Kakarot que tenemos. Que si nos vamos a historial de actualizaciones es la 1.0.6. ¿Vale? Para que lo veáis que funciona realmente. Que no os estoy engañando ni nada. Esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues nada. Como ya digo, entrar y ir subiendo a nivel vuestros personajes. Con esto vais a poder subir a un nivel decente. Y vais a poder subir las pestañas de comunidad. Y todo eso. Que es lo que estamos haciendo nosotros en los directos de Twitch. Volvemos a repetir. Os tenéis que tomar el filete de carne añejo. ¿Vale? Que lo encontraréis en preparar un plato. En la primera pestaña abajo del todo. Reunir los materiales. Y después conseguir la megamasa. La megamasa no os he dicho... ¿Dónde se consigue? La megamasa se consigue en entrenar. Como veis, Raditz te da la de nivel 1. Nivel 2 te dan estos 3. 4 y 5. A partir de Cell. Te dan la megamasa de nivel 5. Y la cura ayuda ultra. Y cura ayuda super. Con eso también podemos farmear ayudas. Las curas. Yo como estoy farmeando cositas de las pestañas de comunidad. Pues con esto farmeo muy bien. Y a mí me ayuda bastante en mis horas de farmeo. Entonces, pues bueno. Pues es un farming que se hace que está bastante bien. Y esto creo que debéis saberlo. Porque mucha gente me pregunta. Mark, ¿cómo se sube de nivel en el Dragon Ball 3 de Kakarot? Mark, ¿qué hago para subir de nivel? Pues ya lo tenéis. Además, si vais ganando a Bonju en los diferentes niveles. Os va dando agua del despertar y agua superior del despertar. Que es para subir de nivel a todos los emblemas. ¿Vale? Como tenemos nosotros todos los emblemas subidos. Yo creo que esto os puede servir bastante. Y si le dais al botón de like. Yo creo que os puede ayudar. Y yo creo que os va a gustar. Bien chicos. Antes de nada deciros ahora para finalizar el vídeo. Voy a quedar entrenando a mis personajes secundarios. Para finalizar el vídeo me gustaría deciros que estoy haciendo una serie de comunidades. ¿Vale? Sé que muchos las tenéis completadas y otros no. Pero para ayudaros a los que no tenéis la comunidad. Creo que debéis darle al botón de like. Y estamos consiguiendo este año el reto de los 10.000. ¿Qué significa? Pues tenéis que ir a la descripción de este vídeo. Tenéis que ir a mi cuenta de Twitch. Seguirme. ¿Vale? Para llegar a los 10.000. Somos casi 10.000. Tenéis que ir a la cuenta de Instagram oficial y de Twitter para seguirme también. Y conseguir 10.000 en las dos plataformas. Sé que se puede conseguir. Y vamos lentitos. Pero os informaréis de todas las novedades y todas las cositas de Dragon Ball. Que creo que eso os puede gustar y os puede atraer. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vemos aquí con un nuevo vídeo. Todos los días. Y en mi canal de Twitch. Donde estamos jugando diversos juegos. Resident Evil 3. Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Xenoverse 2. One Piece Pirate Warriors 4. Y ahora se va a venir el Final Fantasy 7. Muchas gracias por haberme visto y haberme escuchado. Y nada chicos. Nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!